Los moradores del Nibaje se pasaran esta navidad como los canguros, uno encima del otro, de las pésimas condiciones en las que se encuentran sus caminos vecinales, visto que asfaltaron la vía principal, pero las demás, ¿pa' cuándo? Que vengan y arreglen, que vengan y arreglen, ahí me contó yo, venía a hacer una sana ahí, porque el agua ahora en estos días me metió todo para mi casa, para ir para el ranchito, ¿no? No podían pasar, porque toda el agua estaba ahí, nosotros hoy en día tuvimos que coger y parar una recaburadora, pasar por ahí, se paró humadamente, mano amiga, se paró y pudo sacar toda esa agua a la comunidad, que no podía pasar por ahí. Mira esas zajas para que no se me metan para allá, y a la vecina de Fede también es lo mismo, el mismo trabajo. Que digo, Dios está haciendo algo, que venga ahí mismo el personal, que vea los fallos que hay aquí, que han dejado medio tallo y todo. Pero quieren terminar, que más tienen fallados y para acá arriba no se irían de uno. ¿Cómo te llamas? Nibaje. Desde el sector Juan Pablo Duarte, Nibaje, yo soy José Rosario.